Algo de Complaciano por acaso, ¿qué dice? Algo va pa'l compa Leonel, pa'l compa Eddie, pa'l compa Jodul, por ahí un saludote Pa'l compa Chabelle, pa' toda la plebada por ahí Puros tragos de bucana y grupo de los mejores En la sierra hay un gran hombre que tiene muchos valores Alfredo Beltrán se llama amigo de los señores En el rancho de La Palma, la leyenda es confirmada Dicen que hay una herradura, del cielo la ven muy clara Es la suerte del señor que Dios del cielo le manda Es hombre de respeto, caballero y buen amigo Respetuoso con las damas, sencillo además muy fino Es herencia de sus padres, por eso es reconocido Y respeto en su trabajo, sabe hacer muy bien las cosas Si lo miran bien cuidado, con armas muy peligrosas Es para su protección, por si con perro se topa Cargamentos que el masivo entrega sin titubearse La mirada del señor nunca ha podido igualarse Hasta el gobierno lo sabe, y tiene miedo encontrarle Alfredo Beltrán te digo, y al mirar no sabes cómo Los jefes ya te conocen, y te apodan el mochomo Águila pa' los amigos, y destapen otros pomos A ver, le puede ser que no complaceo, seguro que sí Vamos a continuar por acá con más música Vamos a ver otro corredito, voy pa' los plebes Un corredillo por ahí que le compuse a la plebada Vamos a complacerlo seguro Un corredillo por ahí que le compuse a la plebada